Buen día, ¿cómo están? Acá estamos sacando conclusiones, tratando de hacer una evaluación profunda de la etapa. Ayer asistimos a la jura de Javier Milei, este hombre que expresa el más rancio y profundo neoliberalismo conservador de la peor calaña, el mismo que el magisterio de la iglesia católica, declara enemigo de la humanidad. Bueno, él se pone a la derecha de la ultraderecha, o sea, en el anarcocapitalismo. Y nos hace una larga diatriba de datos que no son ciertos. ¿De dónde sacó que acá hay una inflación de 15.000 puntos anuales, interanuales, un disparate? ¿O de dónde sacó que vamos al desastre, que tenemos número de terror? No, muchachos, la verdad, todo eso es falso. Y tiene un solo objetivo, que es el de hacer terrorismo político e ideológico, para que después los Macri, los BlackRock, los hermanos Koch, los Caputo, vuelvan a hacer espectaculares negocios financieros a nombre del pueblo y del Estado argentino. Pobre de nosotros. El tiempo que viene es una calamidad. Esta película la vimos muchas veces, y siempre dicen lo mismo, ¿no? Prometen que van a instalar sus patrones ideológicos y económicos con sangre y fuego, si fuera necesario. Y tratan de aterrorizar y de arrinconar y de... Acá estamos, de pie, mi ley. De pie. Yo no me rindo, yo no me cago, no me escondo, no me escondo, escondo. Ahí va a saltar Feynman ahora. Abajo de la mesa, no me escondo abajo de la mesa. Me escondo en mis más íntimas convicciones, que son las que he tenido toda la vida. Creo en la justicia social, creo en el humanismo cristiano, pertenezco a un movimiento nacional popular y revolucionario. ¿Eh? No me bajo de mis ideas. Ni tus amenazas, ni tus matones, jamás lograron que me bajaran en más de 40 años de militancia. Yo no me rindo. Jamás me voy a rendir. Ni manto me voy a rendir. Por eso, también es hora de preguntarnos, ¿por qué carajo pasó todo esto, no? ¿Por qué pasó todo esto? Me gustaría ver a Cristina Fernández de Kirchner y a la Cámpora, este, en fin, sacando conclusiones. Ustedes no tuvieron nada que ver, muchachos, Néstor. Vos, Cristina, que fallecido Néstor, en el 2010, reemplazaste el kirchnerismo por la Cámpora, después pusiste a Scioli y lo dejaste de Araca, después pusiste a Alberto y le hiciste exactamente lo mismo, con cuatro años de sabotaje. Este, vos no tenés nada que ver, Cristina, en esto. Vamos a tener que seguir soportando a este grupo sectario y excluyente, que es la Cámpora, este, haciendo de las suyas, ellos que han expropiado las construcciones genuinas que ha hecho en términos de poder político, de acumulación y avance, el pueblo y los trabajadores argentinos. No tenés nada para decirnos, Cristina. Te apuesta, ¿eh? No te equivocaste en nada, no tenés que hacer ninguna autocrítica. Creo que nos debés una explicación. Vos y la Cámpora. Ojalá que se termine el tiempo absurdo del sectarismo hegemónico, hoy sueñan reciclarse con cero autocrítica, como si aquí no hubiera pasado nada. Me dolió mucho la campaña, y mirá que nosotros llegamos de última a apoyar a Maza, porque yo jugué con Moreno en su momento, y, bueno, ahora terminaba las PASO, la opción era Maza o volver al 76? Maza, muchachos. Ahora un montón de gobernadores, algunos intendentes, y sobre todo la Cámpora, lo dejaron de Araca a Maza. No trabajaron para construir la victoria popular. Y este es el vuelto, este es el precio. Espero que los diputados se pongan las pilas y los nuestros rechacen a vos en cuello la ley Omnibus. Esta ley que es, una vez más, la liquidación de las expectativas de todo el pueblo argentino. No me vengan con déficit. Estados Unidos hace 50 años que tiene déficit. Tiene 4 billones de dólares, con B de burro, es mi ley. Billones de dólares de déficit fiscal. Y ahí están, este año estuvieron dos veces a punto de entrar en default. Hay muchas cosas que reflexionar y pensar. Ahora los convoco a todos a no rendirse, a ponerle el pecho a la bala, a unirnos en todo el país y a no permitir que una vez más vuelvan a devastar la Argentina los mismos ladrones de siempre llegados al sector financiero, a los bancos y a las transnacionales. Hijo de mil putas. No pasará. Que tengan buen día.